Y vamos a la preparación. Me encuentro en el jardín buscando lo que son calabacitas y estas no tienen nada de contaminación de abono y vamos a ver cuántas encontramos aquí también cilantro porque voy a necesitar para lo que voy a cocinar. Acá nosotros todavía estamos en verano, el otoño no es frío sino que es bien rico. También les quiero compartir que miren cómo se pega aquí la sandía de enorme y de grande. Está yo no sé, unas 30 pulgadas o más yo creo, está grandísima. Ahora voy a presentar toda la guardición que vamos a necesitar para esta elaboración de este platillo que vamos a iniciar. Y para esto necesitamos, aquí tengo lo que es una libra de costilla, pero esta costilla es de la que se asa. Entonces es delgadita y la sí la pedí porque está rápido se va a cocinar. Le quité toda la grasa, así que la carne sin grasa contiene hierro y tiene bastante proteína. Entonces necesitamos comer una carne muy saludable. Lo menos grasa que pueda tener es la mejor. Aquí lo vamos a hacer con unos frijolitos. Estos son realmente orgánicos. De la payna me tocó que sacarlos y aquí están. Yo creo que van a estar súper blanditos. Y los ejotés que no estaban muy secos lo hice en trozos. Acá en el jardín encontré lo que son cuatro calabacitas. Son tan chiquititas, pero están fresquecitas. Las acabo de cortar. Dos ajos. Un trocito de lo que es cebolla. En este caso tengo la morada. La morada es más fuerte, más penetrante como el ajo. Y también un trocito de lo que es tomate y tomate. El cilantro que lo acabo de ir a cortar. Unos pedacitos de lo que es repollo. No tanta verdura para que no nos vaya a quitar el sabor. Aquí había comprado esto, pero ya no lo necesito. Así que mejor lo que tengo en casa. Y esto sí no va a quedar rico porque va a ser orgánico. Ah, es opción. Si se le puede poner consomé. En el caso mío le voy a poner solo con sal. Vámonos a cocinar. El agua está así hirviendo. Y quiero decirle antes que la carne ya la había pasado con limón. Limón y agua. Así que para los nuevos, en otra receta más, le voy a explicar. Pero los que ya saben, ya saben que se lava con limón y agua. Así que primero introduzco lo que son los trocitos de las costillas. Porque suelta una espuma arriba. Y esa espuma tengo que sacársela. Porque no me gusta. Es sangre. Entonces, después de sacar eso, vamos al otro proceso. Vamos a esperar que salte la espuma para dejar limpia el caldito. Ya le quitamos todo lo sucio de encima. El cubito. O el consomé se lo vamos a añadir. Y ahora, los frijolitos con los jocotes. Porque como los trocitos de carne son súper delgaditos, se van a cocinar juntos casi. Y quiero decirles de que lo que es el consomé, a las personas que no les gustan, se lo pueden omitir. Aquella persona que padece de alta presión o del corazón o gastritis, pues no es muy saludable el consomé, ¿no? Entonces, lo vamos a eliminar. Pero si usted no tiene ningún problema de alta presión, de lo que gastritis o las arterias, etc. Este, pues se le puede poner algo poquito, no hace daño. Porque tiene mucho sodio, ¿no? O si no, sale cita. Así que lo explico antes. Porque hay veces que se me olvida. Y como es nutrición y comida, entonces vamos a explicar los buenos y los malos. Y si no, sale cita. Así que vamos a esperar aquí aproximadamente, cuando ya sintamos que está blandita la carne. Y el lejote, que no sabemos cuándo nos salen los frijolitos. Este, vamos a ver cuánto tiempo de cocción me lleva, ¿no? Y yo les digo cuánto, cuánto en realidad se tarda. Vamos a poner lo que es trocitos de la cebolla. Así para que no se vea, ¿verdad? Y se pueda consumir. Y el ajo. Esto es para que le vaya dando este sabor que nosotros queremos. Por este lado, con el tomate, o jitomate, como se le conoce, lo vamos a rallar con el tenedor. Porque, este, yo quiero sacar algo natural que no sea licuado. Porque cuando lo hacemos así, este, es más rico, es más fresco, es más natural. Y vamos a sacar, este, la pasta. Esta, esta pastita así. Lo vamos a hacer todo y luego lo vamos a introducir. El tenedor fue el aliado para que quedara así el tomate. Así que ahora lo vamos a introducir para que agarre sabor ese caldito y nos quede un sabor de querernos chupar hasta los dedos. Va a quedar súper delicioso. Se los aseguro. Le vamos a introducir lo que es un chorrito de sal. Esto es al gusto de nosotros. Y lo que es el cilantro, porque ya esto le va dando el toque, el sabor, el sazón. Que nosotros, eso es lo que queremos encontrar en nuestro paladar. Casi la mayor parte es bastante saludable. Común, 80%, 88%, este, saludable. Si, si le quitamos este, el consomé, ¿no? Y, y, y también nos aporta el hierro. Bueno, ya es hora de añadir las calabacitas, porque ya está. Y aquí van las calabacitas, van a estar también unos 5 minutos. Aproximadamente unos 25 minutos, este platillo de, de cocción. Para que no quede blandito, este, me salió un poquito durito los, los frijolitos. Y la carne, este, ya unos 20 minutos, 25. Y, vamos a esperar, no me gusta la verdura recocida. Así que, le voy a dar aproximadamente, en mi caso mío, unos 5 minutos. Ya está. Y ahora, vamos a servir. Bueno, ¿qué le pareció este plato exquisito? Que lo vamos a disfrutar. Algo sano, saludable. Y, bueno, que, que está muy sabroso, les puedo decir. Es decir, eh, regáleme un like si a usted le gustó, que desea hasta el final. Y, bueno, yo le digo muchas gracias a usted, a Dios también. Y si Dios nos presta vida y nos permite, nos vamos a ver en un próximo video. Casi todo es orgánico. Este, es de chile que ustedes ven ahí, está bien picocito y también es de jardín. Así que, lo vamos a disfrutar porque, ahora, pues, nos vamos a consentir con algo, este, muy común, pero muy rico. Gracias a todos. Bendiciones.